Pues hola a todos chavales, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un videoanálisis, en este caso de un juego que, uno, ni es una novedad, de hecho se publicó en 2011, ni, dos, es un título comercial. Es decir, es un fangame, un juego hecho por fans de la franquicia Pokémon, es más, hecho por profesionales de la franquicia porque realmente los animadores que han colaborado en este proyecto trabajaron en la serie anime, con lo cual hay un nexo muy directo entre una cosa y otra. Como digo, Pokémon Type Wild se publicó en 2011 y si lo traigo ahora es porque, como todos sabéis, estamos en el mes de Pokémon, el mes de la celebración de su vejésimo aniversario y creo que este título es una verdadera maravilla si eres fan de la franquicia y sobre todo si te gusta el género de la lucha uno contra uno, porque básicamente el concepto de este Type Wild es trasladar el universo creado por Satoshi Tajiri a las mecánicas jugables de un Street Fighter. Sorprendentemente la cosa funciona muy, pero que muy bien. Lo que hace Pokémon Type Wild es una virguería absoluta en términos de animación, mecánicas, timing, aspecto visual, musical incluso. Es un título que parece estar tocado por los ángeles de alguna forma, porque nada falla en ningún sentido dentro de su pequeño núcleo. Es decir, el título está totalmente desactualizado, su última versión es de 2013, fue un parche para traducirlo al inglés, el juego es japonés por cierto, y desde entonces ha estado completamente muerto. Imagino que Nintendo les enviaría una orden de desistir en el proyecto porque estaban utilizando un copyright que no era suyo, cosa que me parece bastante lógica. Y lo hablé por parte de Nintendo a pesar de que me hubiera gustado que hubieran seguido con él añadiendo más personajes, más modos, más mecánicas, en fin, que lo hicieran más completo de lo que ya es de por sí. No obstante, contamos con varios escenarios, nueve luchadores y un apartado técnico maravilloso. Así que vamos a hablar de Typewild y de por qué merece la pena jugarlo aún después de tanto tiempo. En primer lugar, me parece un verdadero acierto que los creadores del juego hayan optado por no presentar a los Pokémon más típicos. Olvidaos de encontrar aquí a Pikachu, a Charizard, a Squirtle, a Jigglypuff, no está ninguno de ellos. Los desarrolladores han preferido elegir otro tipo de criaturas que engajan muy bien dentro de este engine o dentro de lo que alguien esperaría de un proyecto de este género. Es decir, hay personajes que son de agarres, otros de proyectiles, también de carga... Se equilibra todo de forma bastante notable. Y los luchadores controlables son Blasiken, Beyun, Combusken, Gardevoir, Gengar, Lucario, Lopunny, Snorlax y Swallow. Por supuesto, cada uno de ellos cuenta con habilidades propias, movesets individuales... Es decir, controlar a Blasiken y a Gardevoir no tiene absolutamente nada que ver. Ni en lo que hacen, ni en el timing, ni en cómo se mueven... En nada. Son personajes completamente distintos. Lo que hace que el juego sea tan bueno es que toda la diferenciación está basada en algo. Es decir, no es que sean simplemente diferentes porque tengan que serlo, sino porque a nivel de mecánicas, a nivel de jugabilidad, está todo perfectamente estudiado para que esto encaje así. Por ejemplo, tanto Blasiken como Lucario son personajes que parecen reskillings de Ken o Ryu de Street Fighter. Lucario tiene proyectiles, tiene un Shoryuken, tiene la Tatsu, tiene un ataque especial que es un Hadouken extendido... Blasiken tiene lo mismo. Patadura ganada, lanzafuego... En fin, son Ryu y Ken con otro skin, por así decirlo. Gardevoir es algo completamente distinto. Tiene teleports al estilo Dalsing, se cura al estilo Elena de Street Fighter 3, tiene también un agarre lejano como Rose en Street Fighter 4, un proyectil de acercamiento... Es decir, no tienen nada que ver unos con los otros. El juego está bastante bien equilibrado, es decir, no hay ningún personaje que sea mejor que otro, ni que haga más daño que otro, está todo bien balanceado. Algunos, por supuesto, meten más caña. Por ejemplo, Snorlax es un luchador que golpea muy fuerte, tiene un placaje, tiene el body slam, que es similar al de Onda en Street Fighter o al de Zangief, cuando te agarra y te rompe el cuello en el suelo. Estoy diciendo estas cosas no porque sea un clon de Street Fighter, sino porque creo que referenciarlo a algo que todos conocemos es más sencillo, ¿vale? De todas formas, Pokémon Tide Wild tiene una personalidad propia. De hecho, a nivel de mecánicas, ofrece no solamente este tipo de control, similar al de la franquicia de Capcom, sino también algunas cosas muy interesantes. Por ejemplo, tenemos la barra de Super, que se va cargando progresivamente, pero no tenemos solamente uno, sino dos. Y dependiendo de los puntos que tengamos acumulados, podemos hacer uno u otro. Es decir, si tenemos 100 puntos, podemos hacer un ataque, y si tenemos 200, podemos hacer otro. Según el Pokémon, hay uno o dos especiales, y al principio de cada combate podemos elegir si queremos tener un ayudante o no. Si no optamos por el ayudante, nuestra barra de energía para hacer el Super se va a aumentar. Si preferimos tener un helper, va a ser una barra extra en el combate que tenemos que ir cargando poquito a poco. ¿Qué hace cada uno de ellos? Pues al igual que pasa con las Pokéball en Super Smash Bros. o con los ayudantes en Marvel vs. Capcom, cada uno tiene sus habilidades específicas. Por ejemplo, Jigglypuff aparece en el escenario y se pone a cantar, durmiendo así al enemigo. Una cosa curiosa, por cierto, es que si elegimos a este ayudante, aparece en el fondo de la pantalla un pequeño escenario real donde Jigglypuff se sube a cantar. Es un detalle, pero realmente hace que el juego tenga una entidad a nivel visual, estética, y que no parezca un fangame, sino un producto profesional. Un título que podría haber salido en Nintendo 3DS y se hubiera vendido como rosquillas, con 10 Pokémon más o con algún modo de juego extra, porque la verdad es que ahora mismo solamente hay un arcade y un modo versus, que según he podido ver por ahí, porque no lo he probado, tiene incluso un parche para jugar online con otras personas. Por lo demás, tenemos un juego de lucha bastante estándar, dos botones de puñetazo, débil y fuerte, dos de patada, también débil y fuerte, un quinto para hacer el ataque especial y un sexto para el asistente. Tenemos otro tipo de elementos, como los Super Jump, que al estilo Guilty Gear o Black Plum nos permiten movernos en el aire, ya sea con doble salto o simplemente deslizándonos. Tenemos un Dash o deslizamiento lateral, adelante y atrás, tenemos un Throw o Agarre, podemos protegernos utilizando una especie de bola similar a la de Smash Bros, que nos permite aguantar varios hits antes de recibir el impacto y además hay una cosa curiosa que es el Refresh. Esto podemos utilizarlo cuando un Pokémon nos ha dado un estado alterado, por ejemplo, Gengar puede hacer que nos durmamos, Swallow puede envenenarnos o Blaziken puede quemarnos. Esto obviamente va rebajándonos gradualmente la vitalidad, pero si hacemos un Refresh, que simplemente es media luna hacia atrás, más botón de especial, gastando 20 puntos de energía, nos recuperamos de forma instantánea. Una cosa curiosa que quiero dejar caer es que algunos de los ataques que hacen los Pokémon en este juego, como por ejemplo el lengüetazo de Gengar, están también en Pokéentournament, o sea que de alguna forma creo que este título ha llegado bastante más lejos de lo que Nintendo quiere hacernos creer. Os dejo una imagen para que lo veáis y ya me decís. Como veis, a lo tonto el juego tiene bastantes mecánicas, es muy interesante realmente, no está hecho en Mugen, por cierto, parece un motor completamente distinto, que permite ser más personalizable y demás, y el modo principal es un arcade, en el cual vamos enfrentándonos a cada uno de los Pokémon disponibles en el juego, además de un Mirror Match, en el cual aparece Ditto, como era bastante lógico y bastante coherente. Al final encontramos un ending, pero vamos, una pantalla estática, y apenas tiene mucho más misterio. Dicho todo lo anterior, teniendo en cuenta que es un juego gratuito, que mola un huevo, y que lo podéis encontrar en cualquier sitio, os lo recomendaría sin ningún tipo de duda, tanto si os gusta Pokémon como si os gusta Street Fighter. Si únicamente os gustan los juegos de estrategia militar, o de gestión futbolística, pues obviamente no es para vosotros, pero para todos los demás, desde luego que sí. En fin, espero que os haya gustado el vídeo chicos, en tal caso, like, pulgar arriba, si no os ha gustado, dislike, pulgar abajo, tengo pensado, por cierto, hacer un top de los mejores fangames, o de los títulos, creados por gente ajena, a la compañía original, que mejor han retratado, el universo en el que se basan, por ejemplo, este Pokémon Type Wild sería uno, o Beat for Power, en relación a Dragon Ball. Si os mola la idea, en los comentarios podéis decírmelo, y nada más, hasta luego.